Muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos y seguidores de Prensa Chalaca TV. El día de hoy estamos en el Distrito de La Perla y vamos a conversar con la primera autoridad de este importante distrito para que de alguna manera pueda rendir cuentas del trabajo que ha venido realizando este año que pasó, el 2020, con respecto a la gestión y a las obras que ha venido realizando. Cabe destacar que el municipio, que la Municipalidad de La Perla o La Perla cuenta con alrededor de sesenta y ocho mil habitantes, tiene también un índice de morosidad bastante alto, no tiene pues la Municipalidad de La Perla empresas que puedan de alguna manera cotizar o pagar tributos y recursos, sobre todo, que es lo que necesita esta Municipalidad para hacer obras. Vamos a conversar con el alcalde Aníbal Jara, el ingeniero Aníbal Jara, para que nos pueda decir qué trabajo han realizado pues en favor del poblador perleño el año dos mil veinte. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, con todos los seguidores de la prensa de Chalaca y gracias por su visita. En realidad, nosotros hacemos un balance del año dos mil veinte, es un año muy duro que nos ha tocado vivir por estos temas de pandemia, por un enemigo imaginario que nos ha atacado a nivel mundial. Pero sobre eso hemos sabido nosotros responder estos problemas sanitarios que nuestro distrito ha vivido en este intervalo de tiempo. Bien, sobre esa base nosotros hemos realizado ya trabajos articulados con diferentes instituciones, como la región Callao, como la Policía Nacional, como nuestra Marina de Guerra del Perú, que ha tenido trabajos efectivos en nuestro distrito. Aquí en La Perla, uno de los temas, como en todo el Callao, es el tema también de la inseguridad ciudadana. ¿Ustedes han trabajado algo en este tema importante? Así es, nosotros en el distrito de La Perla, en coordinación con nuestra Marina y con nuestro comisario de distrito, hemos hecho trabajos articulados. Hemos implementado, como ustedes verán vecinos, un serenago sin fronteras, donde tiene participación la Municipalidad de Veavista, San Miguel, el distrito de La Perla. Y a esto se adiciona también un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional, que estamos haciendo patrullajes integrados, porque hemos implementado nosotros cinco camionetas, cero kilómetros, y diez motos lineales que ahora patrullan en nuestro distrito de forma efectiva. Y tienen mayor participación también la Policía Nacional, porque ha incrementado el número de sus efectivos. En el tema de la pandemia, ¿cómo han apoyado al vecino de La Perla en este año que ha pasado, el 2020? Nosotros hemos hecho un trabajo en primera línea con nuestros trabajadores de campo. El que le habla a usted personalmente ha salido a desinfectar desde el primer día las zonas densas y las áreas de circulación de nuestra ciudad. Y hemos también gestionado ante DIRESA y el gobierno regional para las pruebas rápidas que nosotros debemos implementar a nuestros trabajadores. Y hemos hecho un trabajo también articulado con los vecinos que tienen actividades comerciales en nuestra ciudad para implementar los elementos de bioseguridad. Hemos articulado con la Marina de Guerra de Perú y el Ejército, el programa Taita, y con el Ministerio de la Mujer y con el gobierno regional, el programa Amalchay, que ha atendido a las personas más vulnerables de nuestro distrito. En cuanto al ornato, digamos, al ornato, parques y jardines, ¿cómo está haciendo la Municipalidad de La Perla para atender estas importantes zonas ecológicas como son los parques y jardines en La Perla? Nosotros ya tenemos un programa de recuperación de áreas verdes. Estamos ya implementando y recuperando parques y jardines como las vermas centrales, la Avenida La Marina en nuestra ciudad. Y también hemos recuperado espacios públicos, hemos construido obras en Pascual Farfán, en Parque Marín, en César Vallejo, en el Parque San Fernando, pistas y veredas también, la Avenida Callao, son pistas y veredas. Por eso nosotros hemos hecho una gestión de acuerdo al programa de participación vecinal que nosotros tuvimos en el año 2019. El año 2020, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de La Perla, a nivel de todo el Callao, ha salido con el número uno en los gastos de inversión. Quiere decir que de los veintiséis millones que recibe anualmente esta municipalidad, ustedes han logrado hacer este gasto en obras para la población. ¿Cuál es el secreto? Porque hay otras municipalidades que ni siquiera han podido cumplir teniendo tantos problemas como, por ejemplo, la Municipalidad de La Callao, teniendo tanto dinero, incluso no han logrado gastar ese dinero en favor de sus, digamos, pobladores, de sus vecinos. ¿Cómo ha hecho la Municipalidad de La Perla para poder gastar este dinero y en qué se tradujo este gasto de dinero? Bien, nosotros tenemos un programa de gastos de forma responsable en nuestro distrito. Tenemos también un paquete de obras. El que les habla ha sido gerente de desarrollo urbano desde el año 2003 hasta el año 2014. Tengo experiencia en gestión y hemos priorizado nosotros los gastos financieros dentro de nuestro distrito, de acuerdo al presupuesto participativo que nosotros planteamos en el año 2019. Por eso, dentro del ranking que nosotros hemos podido verificar del MED, ocupamos el primer lugar con 94.4% de inversión pública a nivel regional. Y a nivel de Lima y Callao, ocupamos el segundo lugar. Hay un distrito que tiene 95.4%, que casi nos lleva por 1%, pero estamos ahí, nosotros trabajando en beneficio de nuestra población. Para este año 2021, ¿qué obras tiene pensado, tiene proyectado realizar la Municipalidad de La Perla? Este año hemos empezado con una muy buena gestión, la experiencia que ya se ha consolidado dentro de mi gestión. Estamos ahí, el día de mañana, ya otorgamos la buena pro para la obra de pistas y veredas en la Perla Baja, que es nuestra perla originaria. Esta obra va a atender casi todas las vías locales y termina en Víctor Fajardo, que es con el límite de la Municipalidad de La Perla Baja. Tiene una inversión de un aproximado de 3 millones y medio de soles y vamos a recuperar en su gran porcentaje los espacios públicos de La Perla Baja. Y el día pasado mañana, nosotros también estamos ya otorgando la buena pro para la construcción de la primera ciclovía en el Callao, que va a contener espacios públicos, área de recreación, juegos infantiles, gimnasios públicos y esto va a converger entre la avenida Callao, que ya tenemos la pista nueva que hemos construido el año pasado, con la avenida La Marina y esto se va a conectar y articular también con la ciclovía del Distrito de San Miguel. Esta ciclovía, ¿cuántos kilómetros, digamos, abarcaría y dónde estaría ubicada? Bien, esta ciclovía está entre la avenida Callao y la avenida La Marina, pero esto a su vez ya ha implementado, se va a interconectar con la avenida Unión, que parte de La Perla Baja. Avenida Unión, Mariscal Castilla, Callao y llega a la avenida Pacífico. Y esto a su vez, ya con los futuros proyectos, también se va a ir implementando para que todos los vecinos de La Perla puedan converger en la avenida Pacífico y también disfrutar de la primera ciclovía que se va a construir en el Callao, como una de las más modernas, con iluminación, espacios públicos y áreas de recreación. ¿Cuánto es el presupuesto de esta ciclovía y de dónde sale el presupuesto? ¿Sale de La Perla o es gestionado? Este presupuesto es con recursos propios, gracias a los vecinos que en el mes de diciembre cumplieron con sus pagos tributarios y hemos logrado nosotros obtener el 110% en recaudación tributaria cuando nuestra valla solo era el 80%. Históricamente se ha cumplido y agradecemos a los vecinos que apuestan por la gestión y también se ha sensibilizado con la cultura tributaria. Mañana entonces se da la buena pro para esta obra de la ciclovía. ¿En cuánto tiempo ya se le entregará esta obra a los vecinos de La Perla? Bueno, el tiempo de ejecución es aproximadamente un mes y medio. Esperamos que la empresa pueda ejecutar lo más antes posible, pero ya esta obra es una realidad junto con la obra que se ha proyectado en La Perla originaria. Esta obra de La Perla, La Perla baja, ¿verdad? Esta obra de pistas y vereas, también la buena pro se va a dar cuándo y en cuánto tiempo estará ya también entregándose esta obra a los vecinos de La Perla baja, de pistas y vereas. La buena pro de pistas y vereas, de acuerdo a la programación que tenemos nosotros, es el 14 de este mes, o sea, pasado mañana. Pasado mañana. Esta obra de pistas y vereas, obviamente, va a requerir que lo haga una empresa. ¿Se ha planeado que también algunas personas de la zona puedan laborar en esta obra? En realidad, no sabemos qué empresa va a ejecutar, pero ya este proceso de licitación pública lo está llevando a cabo el gobierno regional. Ellos están licitando, nosotros hemos entregado el expediente técnico, hemos hecho el convenio específico, ellos van a licitar y el día 14 va a entregar la buena pro. La empresa ganadora planificará cómo ejecutar su obra y también va a planificar cómo el vecino va a participar. Bien, queremos agradecerle al alcalde, al ingeniero Aníbal López y sus últimas palabras también, de repente, algo más que nos tenga que decir, alguna novedad que le tenga que informar a los vecinos de La Perla sobre la gestión que van a realizar este 2021. Así es, vecinos, tengan confianza en nuestra gestión. Nosotros estamos programando obras de impacto social que quiero poner en valor a mi distrito. Y con esa misma convicción de haber construido el Palacio Municipal, de haber construido la Plaza de Armas, de haber construido el Estadio Campolo Alcalde, yo les digo a ustedes que cuando termine mi periodo, nuestro distrito se pondrá en valor a la par con San Miguel o Miraflores, porque tenemos también programado para este año ya la obra del Bicentenario, que va a consistir en ganarle terreno al mar, que es una obra llamada Puerta del Pacífico, con inversiones extranjeras que ya estamos gestionando y estamos en la última fase del estudio de impacto ambiental. Terminado esto, vecinos, esta obra va a ser realidad. Confíen en mi gestión y estamos trabajando en beneficio de nuestra población. Gracias. Bien, desde el Distrito de La Perla, habló para ustedes Tulio Chávez, Prensa Chalaca TV. Buenas tardes. Buenas tardes.